Cuando se desala por llegar, se me sirve que el amor se va Cuando llames la cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Diría que a tu lado me sentí capaz de perder la razón de llegarte a más El vecino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Pedí mi corazón y lo dejaste ir Estoy loca, enamorada De ti Estás aquí y ya lo ves, la vida es así Como en un sueño tú te casas y yo te conocí Él nos unió y el amor nos cambió a la vez Tan solo pido que me puedas entender Este romance yo lo viví mil veces ya Mil vidas junto a ti me dicen que no hay nadie más Mas yo no sé si el destino tiene otro final Él decidió si te quedas o te vas Que un día cuando se desala por llegar, se me sirve que el amor se va Cuando llames la cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Diría que a tu lado me sentí capaz de perder la razón de llegarte a más El destino fue quien puso más El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Cuando vive en mí, mi corazón conoció contigo lo que fue Un sentimiento tan adentro de mi piel Que un día cuando se desala por llegar, se me sirve que el amor se va Cuando llames la cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Diría que a tu lado me sentí capaz de perder la razón de llegarte a más El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Te di mi corazón y lo dejaste ir Cambiaste mi destino desde que llegaste a mí Cuando yo te busqué ya no estabas aquí Tal vez será porque tu amor no es para mí Quiero decir cuando sientes al amor llegar Sin decir por qué el amor se va Cuando llames la cuenta que de mí te vas Necesito más de ti Yo quería que a tu lado me sentí capaz de perder la razón de llegarte a más El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Quiero decir cuando sientes al amor llegar Y te aleja hoy de mí Yo quería que a tu lado me sentí capaz de perder la razón de llegar a más El destino fue quien puso más Y te aleja hoy de mí Y te aleja hoy de mí Y te aleja hoy de mí Y te aleja hoy de mí